Bueno, pues la verdad que hoy desde el Grupo Ecologista Can la palabra es ilusión. Hemos vuelto a tener ilusión de nuevo en este centro de interpretación del camaleón, que por fin podemos entrar, porque antes ni podíamos entrar tampoco aquí en el centro. Agradecer, por supuesto, de nuevo a los señores de Cepsa, que han venido hoy a Chipiona desde Madrid. Agradecer también al señor alcalde, que ha venido a esta importante reunión. Y una vez más, pues decir que, lo que he dicho antes, la ilusión que de nuevo tenemos en terminar este centro. Un centro que hemos apostado durante muchísimo tiempo. Estos señores que han venido durante muchos años aquí a Chipiona y siguen viniendo. Y a partir de hoy, pues pensamos que vamos a seguir unidos en la terminación, de una vez por todas, del centro de interpretación de la naturaleza, que tanto puede dar a Chipiona en el tema turístico, en el tema ambiental, en el tema divulgativo. Y que queremos que pronto la gente de Chipiona venga a conocerlo, que es una de las cosas que siempre están preguntando. Estamos acercándonos. Se han hecho cosas muy mal hechas, porque tenían prisa en inaugurarlo antes de las elecciones. Y, sin embargo, pues vamos a intentar ahora solucionar todos estos problemas. Pero lo que sí es verdad es que, por lo menos, estamos hablando, estamos reuniéndonos de lo importante. Y, de nuevo, empieza otra etapa con mucho futuro para este centro de interpretación. Muy bien, pues, como bien ha dicho el compañero de este acuerdo que hemos tenido durante muchos años entre el Ayuntamiento, el Grupo Ecologista Cans y Cepsa, pues para nosotros es un verdadero placer volver a este proyecto, que era nuestro proyecto, junto con las dos otras partes, ¿no? Y que nos vimos fuera, de una manera, por una decisión unilateral, porque éramos tres, pero decidió una de las partes, el anterior consistorio, en dejarnos fuera. Entonces, bueno, pues nos quedamos fuera. Y, por fortuna, pues el cambio este nos vuelve otra vez a entrar, a dejar entrar en el proyecto que, como digo, considerábamos nuestro. Y que, verdaderamente, la compañía, pues siempre ha apostado por él. El hecho de que no hayan salido las cosas como esperábamos, bueno, es una cosa que vamos a dejar como agua pasada. Y pensamos que lo que hay que pensar es, a partir de ahora, y conseguir, con la ayuda del nuevo consistorio, tirar esto para adelante y conseguir el objetivo que en su día tuvo la compañía, que tiene, pues una apuesta hecha en lo que es responsabilidad corporativa, responsabilidad social y continuar adelante con él. Esperamos seguir mano a mano con el señor alcalde y con el grupo ecologista y conseguir el objetivo que parece que, con tantos años, tiene que alcanzarse y en breve, además, para conseguir que la cosa sea exitosa y no se muera en el tiempo. Nada más. Bueno, yo desde el ayuntamiento manifestar mi agradecimiento, mi satisfacción, porque hoy nos encontraremos aquí, en este centro de interpretación del Camaleón, un centro importante, no solo como material educativo, sino como material divulgativo, material turístico, un reclamo para la ciudad de Chipiona. Y me siento satisfecho de poder estar hoy aquí, junto con el grupo ecologista, el grupo CAM y CONSEPSA, que fueron los que realmente iniciaron este proyecto, al que se sumó la Administración local del Ayuntamiento de Chipiona. Me une una gran ilusión, una gran satisfacción de poder estar aquí. Estoy seguro de que vamos a ser capaces de poner en marcha este centro, que es muy importante, no solo para Chipiona, sino para toda la comarca, y para algo tan importante como es la recuperación del Camaleón, una especie en total extinción, y en la que se ha invertido muchísimo dinero, muchísimo trabajo y muchísima ilusión. Yo creo que este centro puede ser ese punto de referencia en todo el mundo, y tengo que decirlo así, porque realmente es en todo el mundo. Puede ser un centro de referencia donde la investigación, donde el laboratorio, donde la educación, donde la cultura del Camaleón, pues los podemos poner en marcha. Es un centro que tiene una ambición muy importante, porque no es solo tratar lo que es el Camaleón común, sino que estamos hablando de lo que es una recuperación del todo del Cordón Dunar, de lo que es la recuperación de la laguna, antigua laguna referente en toda esta zona, que precisamente se llama la laguna porque existía aquí una laguna, y que tenemos que ponerla en valor, y es uno de los objetivos que nos hemos propuesto. Y yo creo que esta reunión de hoy da un paso importante adelante en lo que tenía que haber sido la puesta en marcha de este centro, que desgraciadamente nunca ha podido ser. Yo estoy seguro que en unos meses estaremos en condiciones, a las tres partes, de ser capaces de poner en marcha este centro, y que este centro sea lo que en un principio se pensó, que era un centro de educación, un centro de interpretación, un centro referente en lo que es el tratamiento, en lo que es la recuperación del Camaleón. Agradecer, como no, la visita de Cepsa a nuestra ciudad, y esperemos que en breve espacio de tiempo podamos devolver la visita para pedirle, porque realmente estamos en una situación económica cómplica, y que todos sabemos que necesitamos llamar a todas las puertas. Y eso es lo que estamos haciendo, llamar a todas las puertas, y de alguna manera poniendo en valor eso que tantas veces nos sale a la boca, de que entre todos podemos hacerlo, podemos hacer que este centro sea una realidad, y que Chipiona pueda gozar de estas instalaciones que tanto trabajo y tanto dinero nos han costado. Muchísimas gracias.